muy buenas a todos chicos soy colgamer05 y estamos aquí en una nueva carrera para el canal estamos en una gta race de monster track se llama mad max vamos a ver estamos con el señor hooksy0000 saludos a itzwareedit y al señor juan marot bueno son 14 puntos de control son dos vueltas con la carrera gta vamos a ver cómo se nos da ya que pues es un poquito dificultuoso tanta gente y más con la carrera gta vamos a tirar una bombita aquí el que llega adelante lo puedo volar como un salvo bueno vamos bien muerto 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 primero toqueado vamos a ver vamos aquí la idea es ganar y reventar a todo el mundo y bueno y mataron a alguien vamos a intentar alcanzar a ese chaval que va de primero pero creo que está bien bien es que este coche también no es muy estable que digamos tiene mucha potencia que se me vuelan vamos vamos a alcanzar de atrás y me huele la minita como no 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 explotó bueno vamos no quería que explotara pero bueno vamos a alcanzar el primero misiles no hicieron nada pero bueno vamos vamos sube 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 bien bueno vamos a tratar de reventar a este señor no sé quién es creo que es de sesión pública uff chaval no explotó esa vaina si no tenemos dichos pedacitos como así le pasan por no pero chaval se los peguen prácticamente le pasó por la ventana entonces un cohete quítate 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 que no tenga cohetes dios que no tenga cohetes vamos 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 me lo estoy jugando mucho me lo estoy jugando vamos vamos bueno ya vamos a un paso cerquítica bueno cuidado 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 bien que no venga creo que no tiene misiles tenía que chocarme bueno son dos vueltas entonces ya vieron hay que venir hasta acá y ahora hay que ir hasta el de arrancamos sube 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 no te quedes aquí sube 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 y se queda preciso hay una montañita sube 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 vamos bueno pues tampoco vamos a mandar dos segundos somos seis entonces tendrán que aprovechar cualquier papayazo que me den para volarlos bueno vamos 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 que están todos quedan ahí tiene cohetes bien 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 vámonos 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 que ellos mismos se vuelen ahí bien bien vamos primero recuperamos la primera posición vámonos bien se quedaron allá creo que mataron al que venía o sea que venía primero y ahora quedó segundo bueno vamos a aprovechar en la ventaja que nos están dando y vámonos bien 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 otra minita bien se podemos minar todo sería genial poder minar todo el campo no mentiras ya sería muy heavy pues bueno vamos vamos bien 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 muchas gracias chicos cada día somos más cada día se los agradezco chicos no olviden dejarme aquí en los comentarios las preguntas que se les ocurra cualquier pregunta que quieran que responda porque la semana que viene por ahí el lunes o el martes haré el vídeo de preguntas y respuestas respondiendo pues a todas sus preguntas ok entonces dejen sus preguntas ok bueno vamos a completar la primera vuelta no estuvo para nada pues complicada como pensé no me volaron de hecho ninguna sola vez entonces bueno vamos a ver esta cómo se nos da porque pues vamos a tratar de hacerla mejor que la primera la minita bien siempre hay que tratar de bombardear todo para para que ellos se la peguen y sacar una buena ventaja bueno todos están allá al fondo prácticamente hasta que ellos vengan a completar la primera vuelta yo ya estaré dando la media vuelta vamos a volar lo ven y ven y ven y ven y ven y bien muerto 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 vámonos 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 quedó hecho trizas bueno vámonos vámonos pasa 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 no me vas a matar no me vas a matar lo vuelo hacia atrás espérate espérate no 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 si tengo cohetes bien muerto 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 bien estuvo fenomenal vamos vamos no puedo pasar este vehículo acá vamos vamos no me van a reventar no vete 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 no sabía no sabía porque lo maté y ahora venía a matarme entonces la ventaja es que ya puedo pasar lo que se fue entonces bueno vamos hay como dos chicos allá al fondo vamos vamos manejar este carrito es complicado porque no tiene mucha estabilidad como les decía entonces siempre es un poquito difícil por ahí no explote bueno volé a alguien bueno vamos hoy a grabar y empiezan los perritos a ladrar qué cosa y como no hay perros en este conjunto hay como unos y fue pucha como unos 100 perros en este conjunto entonces incluyendo mi mascota no pero es que no 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 pero es que mi perrito no ladra un día subir un blog con él y más adelante trataré de tener trener blogs también es mi canal no sé qué tal pues les parezca también para que conozcan pues un poco mi mascota entonces bueno vamos a ver vamos a ver dale 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 bueno hombre estamos media vuelta de la segunda ya sólo nos queda volver veremos que no sea tan accidentado al regreso vamos a ver porque siempre regresar es tedioso porque es como en subida y segundo no entiendo por qué no vuelo no sé estoy como de buena y hay policía como ven porque lo puse con niveles de búsqueda entonces es más más genial así pero vamos a ver bien 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 vamos vamos a tratar de ganar ya tendrían que que todos ponerse en contra y reventarme para yo no ganar vamos a tratar de volar no hoy dios mío faltó un 10 centímetros para poderlo volar y en vivir me le voy me le voy no chaval por donde me mira para atrás bueno pero creo que él va hasta ahora hacer la primera la segunda vuelta al inicio bien 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 entonces no no me preocupa no 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 a veces me volcó tan estúpidamente vamos vamos a la vuelta a la vuelta pero yo soy tan lejos todavía hay dos allá apenas iniciando la segunda vuelta entonces bueno vamos 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 a volarlo bien muerto 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 lo siento el carácter tengo que quitarme los del camino sin ustedes me matan pero vamos vamos a tratar vamos vamos que no me voy a reventar porque no tiene misiles que están atrás mío vamos 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 a tratar de reventar este también vamos vamos bien 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 quedado quedado la mina una bomba perdón aquí aquí lo reviento lo reviento lo reviento vamos vamos ahí pensé que tenía cohetes y tenía turbo si es tan cómodo es un turbo con un cohete bueno chicos terminamos primeros las personas no olviden suscribirse subo video todos los días y los saludo a su amigo colgamer05 nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau